Todo lo que me ha dado es tu sangre, soledad, tu sabor, mi cantina, con tu vida, tu amor, tu estén, amén. Busca siempre llorar y por mucho, no puedo tanto fin de sobrellevar y que a veces lo que puede ir después, lo que puede ir después. Busca siempre llorar y por mucho, no puedo tanto fin de sobrellevar, tu amor, 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 tu amor. Busca siempre llorar y por mucho, no puedo tanto fin de sobrellevar, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Busca siempre llorar y por mucho, no puedo tanto fin de sobrellevar, tu amor, tu amor, tu amor.